Bueno, pasen por acá. Hola, permiso. Les aclaro, no soy inmobiliaria, así que no hay comisión. Acá soy el dueño del departamento, que lo quiero vender. Ah, buenísimo, no soy eso. Sí, me voy a vivir a Islandia y dejo todo. ¿Ya qué decisión? ¿Te vas a trabajar allá? Me enamoré, el amor, el amor, el amor. ¿De una islandesa? De una islandés, así que... Ah, perdón. Sí, no, soy reputo. Sí. Y nada, me enamoré. Perdón, yo prejugué. No, todo bien. Dije islandesa, te tenía que preguntar. No, no, me enamoré, una barba. Te pido perdón. Una barba, el pelo rubio, rubio. ¿Y hablás islandés o hablás español? No, nada, nada. ¿Y dónde se conocieron? Ay, perdón, rechuga. No, en las redes sociales. Yo era heterosexual antes. Mirá, es como buble y lo piloto, los que no hablan el idioma del otro. Ahora sí, pero cuando empezaron no hablaban el idioma del otro. No, no, él no es cantante, yo no soy actriz. No, no, digo por el tema del idioma. Ah, ah, puede ser. No, dicen que no hablaban. Ustedes son pareja, hermanos, padre, hija. Pareja. Pareja, pareja, pareja. Pareja, de hecho, esto es... Bien, gordo. Gracias. Digo, venimos justamente a... Vamos a ir juntos. Es la primera que... Ah, no conviven todavía. Todavía no. Bueno, qué jugada. Y bueno, pero vale la pena, ¿o no? Sí. Qué sé yo. ¿Vos con el islandés ya conviviste? No, 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 me la juego. ¿Cómo se llama? Walter, ¿qué tal? No, no, el islandés. Rouse. ¿Rouse? Rouse. Es como un ladrido. Sí, algo así. Rouse. Bueno, les muestro, che, bueno. Sí, dale. También me aburre, sí. ¿Esto es el living? Sí, ven que es el living. Sí, sí, claro. Yo no soy inmobiliaria, no les voy a mentir. Tengo humedad en esta pared, no quiero que se mueven después en esta pared. Bueno, cuando era heterosexual salía con Marcela contra esta pared. ¿Contra esta? Las cosas que no pasaron, que no pasaron. Muchas datas nos dan. Por ahí la humedad es de eso, ¿no? De frente, de espalda, en el piso, contra la pared. Mirá. La extraño, Marcela. ¿Y qué pasó con Marcela? Me dejó, me dejó, me dejó. Me dejó, claro. ¿Papá, y ya te gustaban los señores? No, 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 hija de puta. Bueno. Nada, acá está la cocina. Sí. Hice una isla, porque ahora viven todas las series que tienen isla. Sí, tienen isla. Entonces hice una isla. A mí me encanta la isla. Un poco chica para isla, sí, pero no estabas cómodo. Con Sofía salía. La cosa que cuando la subía acá arriba de la isla. ¿En este mármol? Sí, mamita. Bueno. Vamos a desinfectar. Así gritaba Sofía. ¿Cómo? ¿Y ahora Rose? Era un chajá. Mirá. No, no. Como el arco. Fue tremendo. Sofía, la extraño a Sofía, horrores. Vos decís que pasemos alcohol por toda esta superficie, ¿no? Eh, ya pasé, qué sé yo. Pero bueno. La mea, Sofía, eh. La mea, la mea, la mea, la mea. Ay, la mea, entendí. La mea o la a mea. La mea, entendí yo. Ah, yo también la mea, la mea. La mea. Bueno. Un poco fuerte. Vengan por acá. Permiso. El living de nuevo. Sí. Bueno, como le dije, dos cuerdos. ¿Ustedes están buscando ya como para... No, no. ¿Están buscando? No, no. Abrir la... No, no, no. ¿Cómo se cuidan, che? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo se cuidan? Es un tema íntimo. Es un tema medio privado. Bueno, les voy a vender un departamento. Somos amigos, ya confiesan. No, no, bueno. No me parece. Qué pacata la gente. Buah, no importa. Este es mi habitación. Acá, sobre todo, está acá con Silvana. Luminosa, eh. Va, Silvana. Qué cordobesa. Guarra. Mira la cordobesa. Ah, sí. ¿Este placar es nuevo? Adentro del placar con Silvana. Va. También hay que desinfectar el placar. Me decía, porteño, hijo de puta. Ay, no. Y las cosas que me decía. Vení, partime en tres. Ay, no, no. Porteño de mierda. No, no, no. Pituquito me decía. No, no, pero en mucha data. No sé si he desubicado o me estoy calentando. ¿Qué cordobesa? ¿Este piso del parquet? En el piso con la cordobesa, adentro del placar. ¿En el foto de la cordobesa? Sí, mirá. ¿Es de parquet? Mirá lo que era la cordobesa. Qué linda chica. Sí. Bueno, Gordo. Ah, perdón. Estoy preguntando por el piso. Ah, el piso, bien. Me dejó ella, me dejó ella. Por un rosarino, me dijo, no. Dicen que los rosarinos. Sí, sí, mucho más fogoso que vos. ¿De acá se sale al patio interno? Ah, en el patio. Ah. ¿Con quién? ¿En el patio? Ah. Bueno, ¿podés preguntar cosas pertinentes al departamento? Con Berta, con Berta. ¿Qué edad tenía, Berta? 69. ¡Fua! ¡Fua! Yo 32 en esa época. Bueno. ¿En el balcón, en el patio este interior? Era la vecina, Berta. Murió el año pasado. ¿Sí? Sí, no sabía lo que era Berta. ¿Qué, hasta que murió estuvieron juntos? Sí, sí, sí. Mirá, ¿tenés fotos? Sí. Bueno, Gord. Bueno, Gord. Quiero conocer a los vecinos. Pero, ¿hacés preguntas del departamento? Solo. Solo en Idish hablaba, Berta. Solo en Idish. Qué linda mujer, se la ve grande. Para mí tiene más de la edad que decías vos, eh. ¿Te está diciendo que murió? Ella no tenía bien claro cuánto. Está bien, pero tiene un andador. Claro. No tenía claro cuánto se lo tenía. Tampoco lo iba a discutir. No, están desnudos los dos. Me decía 69 de 69. Bueno, entonces, ¿cuánto es lo que estás pidiendo es lo que está publicado? ¿Podemos hablar del tema? Sí. Y después está la otra habitación. Sí. Perdóname, ¿acá se paga mucha expensa? Eh, no tengo idea. ¿Y con quién más? En esta habitación con nadie. Esta está virgen en esta habitación. Mirá. ¿Y qué pasó acá? Me gustaría hacer un trío en esta habitación. Nunca conseguí ninguna pareja. Ah, es un desubicado. ¿Ya? Sí. Gordo. ¿Te prendés? No. Ah, pensé que me estabas invitando. No, Gordi. Ah, vos querés hacer un trío. A ver, ¿por qué no? Porque quiero hablar del departamento. Quiero hablar de los metros cuadrados. Quiero que hagas preguntas de chabón. Hacé preguntas de chabón. Sí, lo hacemos. ¿Después negociamos el precio? 10% de descuento. 15. 12. Yo estoy. No, yo 15. 12, gordo. Dale, 12. 15. No, no. ¿12 estás hablando? ¿3% vas a estar ratoneando? Bueno, yo hago todo. Vos mirá, si querés. 12%. Tengo otros interesados. Tengo otros otros. ¿Qué es.